Es la voz, tuya es la palabra. La Navidad es la celebración en la cual la mayoría de las personas se dan permiso de ser felices. La Navidad hace de diciembre un mes especial. La Navidad hace de diciembre un mes, un mes en el cual las personas se animan, se animan a soñar, se animan a mirar su alrededor, se animan a reír. Otros se han permiso de olvidar por instantes los problemas de la vida. Es también una oportunidad para reflexionar. Tristemente la Navidad se ha convertido en una celebración donde Jesús, el protagonista, quien es precisamente la figura principal de la Navidad, no ha sido invitado. Se tienen las fiestas, pero no se tiene a Jesús. Qué distinta una Navidad teniendo en nuestro alrededor, en nuestras vidas, a Jesús, el Señor de la Navidad. Entonces la celebración se convierte en una celebración no solamente de un mes. Se convierte en una celebración que dura toda la vida. Dios está en este diciembre y quiere hacer de tu vida una constante Navidad donde la paz, la esperanza, el amor y la convicción de un futuro seguro en tu corazón para siempre. Solamente tienes que invertir en el tiempo de tomártelo y así invitar a Jesús. Amigos, que Jesús, que Jesús en este, que Jesús esté en el corazón de una Navidad distinta, diferente. Navidad es reflexión, Navidad es acordarnos del que está enfermo, del que está solo. Pero, antes de recibir cualquier situación, acordémonos de la gente que se encuentra demasiado abandonada. Que en esta Navidad tengamos presente a aquel que lo dio todo por amarnos a nosotros. Que con abundancia o escasez, con salud o sin ella, le tengamos esa Navidad feliz. Confiados en que todo lo llena Jesús en todos. Mi es la voz, la palabra es de Oscar y el tema reflexión para la Navidad. Gracias por escucharnos, un saludo cordial para todos, donde quieren que nos escuchen, vía internet, en todo el mundo, un saludo global. En la Ciudad de México, la familia Piñero Franco, en la Ciudad de Houston, Texas, la familia Franco Garza. En la capital mexicana, nuestro nieto Mayor Alejandro, en España, nuestro nieto Benjamín. En Estados Unidos, por allá en Virginia, el estado de Virginia, la Princesa Plus. Y desde luego, para todos ustedes, amigos que son tan amables en brindarnos su atención, en el 91.3 FM, o bien a través de las redes sociales en el Facebook. Para todos, un agradecimiento total por escucharnos. Gracias por su atención. Buenos días, un feliz domingo. Y recuerden, si usted tiene que salir de casa por alguna necesidad, y se encuentra alguien que necesita su oída, bríndesela, désela, si puede. Saludos cordiales a nuestro buen amigo don Armando Cortés, compañero ocultor de toda la vida, y también para nuestro personaje inolvidable, Sergio Enrique. Aquí quiero hacer un paréntesis y presentar mi más sentido pésame a la familia de un compañero de la radio que convivimos tantos años compartiendo micrófono, tanto en cabina como en las transmisiones del béisbol profesional. Me refiero a mi compañero Alberto Gutiérrez Cerdondo, que ya fue llamado por el señor, y ha partido a la casa del padre. Mi estimado Beto, que tengas un eterno descanso y que Dios les dé a toda la familia una cristiana resignación. Buenos días.